La libanesa posó muy atrevida, junto a su novio Robert Sandberg Mia Khalifa. Foto, Instagram, Mia Khalifa La más reciente publicación de hace unos días de Mia Khalifa parece haber secuestrado las fantasías de muchos de sus seguidores. Y es que la exestrella subió a su cuenta de Instagram una atrevida foto en donde se le puede ver recostada en el piso con un baby doll negro de transparencias mientras posa con sus encantos al aire y con la mirada dirigida hacia su novio Robert Sandberg. Pasé el 2018 justo así, mirando a este hombre perfecto arroba Robert Sandberg, y tengo la intención de pasar los próximos 75 años haciendo lo mismo. Feliz año nuevo para ti y tus seres queridos, nunca tomes un solo momento con ellos por sentado, escribió la libanesa en la imagen que hasta el momento ha generado más de 1.182.000. El mi gusta y miles de halagos y buenos deseos por parte de sus admiradores. Mia Khalifa es conocida en el mundo del entretenimiento para adultos por muchas y bastas razones, sin embargo en Instagram, su coqueteo con la censura es lo que más abunda. ¡Suscríbete al canal!